muy buenas amigos estamos aquí en escudería madrid en madrid en las rozas hemos venido a ver el centro de simulación que ha montado aquí jorge vilches está con nosotros buenas porque está buenas tardes te iba a decir bienvenido pero el bienvenido soy yo hemos venido día entre semana con una lluvia tremenda hacía un tiempo horrible pero creo que el objetivo que era estar aquí en este centro de simulación de nueva creación y con tecnología muy avanzada se va a cumplir y se ha cumplido y aquí estamos este es el promotor de la idea el gerente de la empresa de escudería madrid y vamos a hacerle una entrevista con unas preguntas y luego pondremos unas fotos del centro para que veáis los componentes las calidades el espacio que tiene donde está ubicado y otros otros datos y otras características en primer lugar se me ocurre una pregunta a jorge que es muy sencilla como se te ocurrió porque se te ocurrió montar un centro de simulación venías ya de ser un aficionado al tema del mundo del motor tenías un cópice en casa no habías tocado un cópice en tu vida cuéntame un poquito los inicios de la idea a ver a mí esto siempre me ha gustado no soy aficionado al modillo este pero es verdad que el tema y racing y demás un poco más inserido nunca lo había tocado yo vengo de playstation 4 tengo un simulador tengo dos en casa pequeñitos y con las dos play y demás y si lo hacía en casa se me ocurrió un poco porque yo entiendo que esto está muy bien para el gran público que la gente a todo el mundo le gusta conducir un simulador pero no todo el mundo puede tenerlo en casa yo por ejemplo decía para mí me gustaría porque ya veía gente con la tenía o veía los con las de y tal y digo pero yo estoy en casa este nivel no lo puedo tener pero tampoco hay ningún sitio donde yo pueda ir a hacerlo y decir oye pues igual que voy al kart y le voy a conducir un ferrari voy a conducir no hay sitios donde el público en general pueda conducir en un simulador o si la gente que lo tenga en casa pues igual me meto hay racing pues así de primeras a lo mejor no es caro a lo mejor no me gusta a lo mejor no sé qué pues tener un sitio donde puedas poder probarlo poder competir con tus amigos lo tienes en casa tenemos el simulador tenemos el coche tenemos absolutamente todo vale las cañas con cuatro o amigos aunque lo tengo en casa tampoco lo puedo hacer pero no es un centro claro de punto de encuentro entre compañeros claro lo que veo en el mundillo este de la simulación es que no hay no hay vida entre la gente o sea no hay contacto no hay no nos podemos tocar claro es estamos en el mundo virtual pero una cosa es que todo sea habitual pero no tanto yo la idea de tener un centro donde esté lo virtual pero que estemos en contacto de los que sentados aquí y nos ayudamos por radio pero te mire y te diga capullo te voy a adelantar en la próxima tenerte el coche yo creo que eso es interesante que la gente pueda tener un lugar de reunión y un lugar donde se pueda juntar la gente poder interactuar y utilizando también muy bien antes me comentabas con que cuando nosotros éramos pequeños que te hace esto ya hace bastante unos cuantos unas cuantas décadas había máquinas recreativas había centros de ocio recreativo para chavales no de tragaferras sino de más que ya de futbolines en la máquina de comecocos de nuestra época etcétera donde sí que íbamos en el grupo los amiguetes no los niños íbamos en grupo y allí disfrutábamos mientras no jugaba a los otros miraban pero todos disfrutaban yo esto lo estoy experimentando ahora he montado un copit en casa de un amigo que se ha lanzado a este mundo a todo trapo o sea sin recorte y disfruta cuando está cumpliendo pero disfrutamos mucho cuando vamos los tres amiguetes o cuatro amiguetes y mientras uno pilota los otros tres disfrutan también viéndole y comentando y ese ese núcleo ese núcleo de amistad se refuerza yo creo el contacto directo entre personas se refuerza y yo creo que es una experiencia positiva no solamente del mundo virtual sino del mundo real hay muchas dificultades hay que has tropezado con muchas dificultades para montar este local burocráticas con proveedores con la gente cuéntame a ver el tema del local y demás las los problemas de cualquiera a la hora de acometer una obra con proveedores con historias con plazos con con ayuntamientos con licencias porque esto tampoco tiene una licencia específica de centro de simulación no pues nada complicado tema de proveedores y demás hemos ido a proveedores muy conocidos a primeras marcas y no hemos tenido lo que nos toca ahora es dar a conocer el centro que la gente sepa que estamos aquí sepa lo que puede hacer aquí y que venga porque todo el mundo que viene aquí a todo es una cosa que es completamente nueva somos los estrictos cuando la gente entra por la puerta a mí me pasamos de una vez yo he tenido aquí varias personas a varias mujeres me dicen que sal de aquí porque es como si entras no vas a salir sal de aquí que esto es una secta te atrapa claro claro te atrapa y ya bastante tengo con lo que tengo para que encima te vengas todo aquí a echar carguitas ese es el problema que tenemos que a la gente le gusta pero hay que darlo a conocer claro y luego tiene un componente de adicción que la gente cuando lo pruebas claro porque cuando empiezas a competir y tal esto justo todo el mundo no hay nadie que haya venido y ha dicho para el número pasado y no me ha gustado más otra vez para el que viene contigo y tal que no le ha gustado a lo mejor pues es un poco de no 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 te metas en este mundo porque pasa mucho pasa mucho en este mundo toda la gente que lo prueba no se hacen verdaderamente la idea de la del efecto de simulación que viene no es un la gran diferencia y es uno de los puntos que tú quieres resaltar es que no es un centro de videojuegos es un centro de simulación el otro día se lo explicaba a un chico que quería organizar un campeonato que simulación que son videojuegos y lo que tú quieres dejar muy claro es que esto es un centro de simulación que diferencia hay para ti entre simulación y un centro de videojuegos para mí yo soy yo soy yo de hecho aquí no tenemos niños nuestros clientes más jóvenes tienen ya 16 17 14 15 como muy pronto y yo cuando viene algún padre con un niño y tal yo soy yo digo ojo esto no es arcade esto no es la play aquí tú no entras con un fórmula 1 a 200 en una curva y aquí cojas el coche que cojas si no sabes frenar si no sabes meter el coche en la curva te vas a estampar contra el muro no es la play aquí vienes a simular que estás en un coche y esto es real es 100% real o sea de hecho la única pega que yo le voy a la simulación y también lo digo siempre es que la gente sobrepasa sus límites porque no te vas a matar entonces te chocas pero si tú coges un coche en un circuito el mismo coche de aquí en un circuito y te vas al circuito vas a conducir de otra forma es lo que hay que hacer de entender a la gente conduce como si estuviera realmente en un circuito porque si sobrepasas el límite de aquí te vas a chocar no va a pasar nada pero en la realidad no lo ibas a hacer así porque sabes que te matas ese es el clic que tiene que hacer la gente decir a la hora de estar como estoy aquí a gusto sentado tal igual tengo que saber hasta dónde voy a bajar y no pasar ese límite como si fuera en la vida real uno coges un porche y te pones como un loco en un que te puedas hacer daño que haya un riesgo real no no irás a veces no llevarás a los límites que tienes que buscar el límite totalmente de acuerdo estamos hablando de simulación pura qué hardware y qué software tienes para la simulación sobre todo cómo emulamos la simulación al más alto nivel con hardware y con software sólo con hardware sólo con un buen software qué combinación crees que es la idónea pues con una mezcla de las dos cosas nosotros lo que es en hardware tenemos en principio lo que pensamos que es lo ideal para conseguir esa simulación sin que el cliente que venga sufra me explico nosotros tenemos un software en movimiento tenemos libración pero no tenemos un momento real porque pensamos que ese movimiento primero que no está haciendo que hemos seguido no es cierto bien real y segundo que si te vienes a echar aquí una perra con tus amigos y estás una hora vas a acabar reventado no se trata de salir de aquí y luego no te no te dirías se trata de disfrutar esa sensación de disfrute esa sensación de realismo simplemente con la liberación la consigues tú sientes el piano sientes el bache sientes cómo se te va el coche y es suficiente para poder disfrutarlo poder sentirlo y no ir más allá tema de lo que es pantallas y demás tenemos triple triple monitor pantallas grandes 32 pulgadas curvas pensamos que la sensación de inmersión es total la calidad de la imagen es brutal y no tenemos las vamos a poner porque la gente nos nos pide las gafas porque igual conducir con gafas la sensación de de inmersión es muy buena pero la sensación para este tipo de simulación con tanto detalle con tanta velocidad que tú tienes que saber y tienes que tener un punto de referencia en la curva y con las gafas no tienes que en momentos a calidad te lo puedes hacer una idea si estás mucho y tal hay gente que ponen las gafas y lo hace genial pero tienes que acostumbrarte muy mucho y aquí para la gente que venga de primera se pongan las gafas es así hay gente que sí yo la primera vez que las probé salí mareado otros amigos que han compartido la experiencia de primeras han salido al fin es importante dar la posibilidad vamos a poner porque la gente nos las pide es una posibilidad claro para que la gente que quiera decir oye quiero poner una gafas pues vente aquí las pones y ya está y luego decide y corres con gafas o corres con un explorar la posibilidad de otro mundo diferente un mundo virtual pero ya con una sensación de realidad increíble el problema es eso la definición es el hándicap que tienen ahora mismo las opus pero todo se andará de momento los que lo han probado de los amigos que lo han probado han salido muy satisfechos pero luego siempre queda la duda tres pantallas o gafas en los dos casos que yo he comprobado que han venido conmigo a probarlas se han decantado por tres pantallas pero si es una experiencia muy recomendable probar las opus hay gente que no las cambiaría por tres pantallas así que sí que vais a tener la posibilidad si visita ese centro de probar oculus y comparar con tres pantallas en cuanto al software hablábamos de simulación el software el mejor software de simulación por lo menos para competir online ahora mismo es irracin esto es lo que tú tienes aquí nosotros tenemos irracin todos los todos los equipos tienen un tracin tenemos todo el contenido tanto en el coche que inmediatamente que ahora mismo saca el porto de los mp1 o sacan sale inmediatamente nosotros tenemos tenemos todo el contenido completo de vibración lo puedes usar todo aquí nosotros nuestras cuentas son comerciales no necesitas licencia la ventaja que tenemos no necesitas licencia tú quieres correr con el mp1 te lo pones y corre no tienes el hándicap de la licencia el samos como simulador para mí personalmente ahora hoy es el mejor a lo mejor hay simuladores si nos ponemos muy puristas un poquito mejor mejor la sensación sobre todo en competición yo creo que no tiene la misma que tú puedas competir que tú puedas organizar campeonatos que tú puedas venir aquí con amigos y hacer una carrera con una práctica con una clasificación de o bien por vueltas o por tiempo lo que sea con una carrera ahora mismo no tiene contra la competición así la sensación de competición real que te transmite tanto por normas por banderas por todo yo creo que no tiene ahora hoy en día a lo mejor mañana hay otro software y lo meteremos pero hoy en día pensamos que el número uno es el rato muy bien bueno hay otros simuladores otras opciones que quizá en un futuro o en un futuro próximo puedan la gente que quiera probar el factor o la gente que quiera probar a sito corsa y rally a los amantes de los rallies hay mucha gente aficionada a los rallies podría podría ser una idea el poder incluir en algunos de los simuladores de hecho lo vamos a hacer nuestra idea es no limitarnos únicamente a si no tener todo lo que un abanico no claro que tú como cliente puedas venir a hacer lo que tú quieras porque nos vamos a cerrar solo con una cosa en cuanto al hardware hemos hablado de tres pantallas de 32 pulgadas máxima calidad el diseño increíble curvo al otro hardware asientos chasis chasis de aluminio volantes pedales sifter que marcas que calidades tienes en esos materiales pues todo lo que es bueno el chasis es un chasis salen por un poco modificado a nuestro gusto pero básicamente es un chasis de aluminio todo lo que es tanto pedalera como como la base de los volantes es fanatec base la 3 punto la 2 punto 5 de fanatec todos los aros que tenemos pues la verdad es que tenemos todos los modelos de cuartel mv un poco para qué por gusto si hay gente que le gusta el volante de la base de ambos también es fanatec también que no es no es fanatec porque no me gustaba el tacto de fanatec tenemos otro freno de mano y más y más calidades no nosotros pedales uv3 no los uv3 nosotros pensamos que para el gran público en general es ahora mismo lo mejor que se pueda tenemos un poco la discusión siempre que es mejor una base estaba secante o un bueno pues estábamos hablando un poquito de de diferentes sensaciones de fanatec de open sin will lo que yo le comentaba a jorge es hay que probarlo todo para poder valorar para poder opinar siempre que hay que hay que probarlo te recomiendo que en alguno de los copies ahora hablaremos de los copies de cuántos copies tenemos cuánto espacio tenemos que instales es una experiencia muy muy agradable también es una experiencia para simulación no es una experiencia para una experiencia muchísima fuerza muchísima dureza gente que le gusta mucho tener esta sensación aunque fanatec yo creo que no se queda corto en cuanto a esas prestaciones fanatec si le subes el fortificado al máximo no mueres el volante es duro nosotros igual pondremos alguno pero pensamos que para el público en general aquí tiene gente de todo tipo que poner un open sin will así de primeras puede ser a lo mejor si no es peligroso contraproducente es es mejor sobre todo al principio siempre siempre que viene siempre que él es piloto no se quiere pureza y se pone al máximo que ellos le digo es que no no puede sentir nada porque el propio feedback ya no te va a transmitir nada pero ese tipo de clientes y disfrutaría claro lo que es 50 transmite con un tránsito de satureza te sigue transmitiendo muchísima información pero muchísima así que sí seguramente sea una decisión que a valorar el instalar de alguno algún cómic como presentes cuántos cómic tenemos ahora mismo instalados en pleno rendimiento en el centro de simulación descubriríamos 5 tenemos 5 simulados los 5 simulados son iguales como que estamos viendo aquí por espacio no sé los metros cuadrados que puede haber luego vamos a hacer las fotos para que la gente lo vea hay muchísimo espacio en el centro de simulación y esto puede expandirse a un número de simuladores muy elevado pues aquí la idea es esa seguir creciendo hemos empezado muy poquito tiempo por huecos y por espacio son tres plantas las que tenemos podemos llegar a tener 20 simuladores lo que pasa es que hay que llenarlos entonces vamos a empezar con 5 cuando estos estén a pleno rendimiento iremos metiendo progresivamente más hasta ver si conseguimos tener como qué estrategia qué tipo de estrategias sigues o estás siguiendo o crees que debes de seguir para intentar atraer a la gente a probar estos simuladores de fanatec es parco los asientos de esparco tal en tres pantallas estos simuladores de símbolos nosotros tenemos y siempre le he hecho dos tipos de clientes uno es evidente profesional del sin racing que tiene su propio que ya compiten en competiciones y demás por ahí y que yo creo que es lo he dicho muchas veces he dicho alguna vez ya han venido que pueden usar este centro como base para esas enturas que se hacen los equipos españoles pues en cada uno de un sitio y tal tener un sitio de reunión donde oye vamos a hacer las 24 horas de alemán se debe hacerlas cada uno por su lado pues juntarse en un centro y que sea que puedan interactuar entre ellos además yo creo que esa idea es buena y que puede salir bien ya en un equipo con Daytona estuvieron muy contentos por ese tema y por ese mundillo nos estamos moviendo nos empieza a conocer la gente hay gente que está viniendo a probar los simuladores y la verdad es que están encantados y luego tenemos el público en general que le gusta esto o que no le gusta porque lo desconoce y lo está empezando a conocer y vienen a correr a competir entre ellos entre sus amigos y una aquí con tres cuatro cinco amigos y te hacemos una carrera a tu gusto y luego simplemente vienes a entrenar o compites en los eventos en los retos y competiciones que nosotros semanalmente proponemos también habías hablado de eventos para empresas eso es otra otra pata más del negocio que estamos desarrollando y que ya hemos empezado a hacer eventos de empresa es una muy buena opción para hacer team building la gente cada día está buscando más esa compenetración ese grupo ese evento que te permita pues cierta interactuación cierto trabajo en equipo y entonces aquí ya hemos tenido grupos y hacemos en duras carreras por equipos ahora mismo tenemos 5 lo que hacemos cuando los grupos son numerosos de 15 25 personas hacemos equipos de competición cada simulador pues un 45 pilotos se van intercambiando hacemos una carrera de cuatro o cinco horas mientras pues tenemos cárter y están compitiendo entre ellos uno conduciendo los otros cuatro cuatro equipos personas se están viendo están picando se están gritando al otro claro y la verdad es que la sensación es muy buena para eventos de empresa puede ser una opción buena el hecho de que sacar a los trabajadores de su entorno de trabajo y llevarles a un centro de ocio puede ser bueno para fomentar el trabajo en equipo en esta en este aspecto creo que puede ser una buena opción que sigan conviviendo un poquito en otro ámbito que no sea solamente el laboral en el que se les exige un rendimiento o unos resultados sino también un poco de ocio de crear una amistad una cooperación para que en definitiva luego va a repercutir en la eficiencia del trabajo de empresas tenemos también una especie sala de reuniones donde ya hemos tenido alguna empresa que ha hecho una jornada laboral han estado ahí haciendo sus temas de trabajo y demás y después con el terminal pues han pasado lo que es la laboral al ocio y han disfrutado de una jornada de carreras y han hecho las dos cosas que han trabajado y me parece una buena iniciativa y me parece muy interesante para las empresas hay empresas de sectores en los que los trabajadores apenas tienen contacto entre ellos y que puede ser muy interesante hacer unas jornadas pues eso para trabajar un poquito juntos y que se conozcan también entre entre los propios compañeros alguna cosa que nos tengas que decir vamos a hablar quieres hablar de tarifas que tarifas tenemos o vale nosotros tenemos una forma de trabajar un poco diferente bueno tampoco es que haya mucho centro de simulación pero bueno nosotros trabajamos con cuenta de clientes tú vienes como cliente te haces una cuenta de pilotos y tienes tu cuenta en esa cuenta cargas tiempo en forma de sesiones en forma de sesiones de 15 minutos pero que solo te sirven para cargar tiempo en esa cuenta tienes bonos de 1, 2, 3 y 4 sesiones el bono de una sesión son 10 euros 15 minutos dos sesiones el precio va bajando a medida que aumenta el bono dos sesiones son 17 euros tres sesiones que sean 45 minutos 21 y una hora 25 euros tú cargas tiempo en tu cuenta por ejemplo una hora y luego cuando ya lo tienes cuando te sientas en el simulador se te abre el simulador y empieza a descontar el tiempo ya no tienes sesiones ya no tienes tú el tiempo que estás es el que se te des cuenta de tu cuenta el usuario que estás 10 minutos pues a través de queda para otro día el tiempo no cabuca no tienes que un mínimo ni un máximo y gastas el tiempo que tú quieras luego hay un programa de socios para gente que venga más a menudo pues también más ventajas en cuanto a precio la cuota de socios son 60 euros al mes y tienes cuatro horas de simulación ya te sale la hora a 15 euros por 15 euros de simulación de la hora de simulación pues tienes acceso a un simulador de máxima calidad igual tienes únicamente un requisito de cuatro horas al mes la gente que está más de esas cuatro horas para su socio puede coger los que quieran a ese precio me parece bastante interesante y si lo sabes aprovechar puede ser una opción no demasiado no es caro no es caro o sea nosotros yo creo que hemos puesto precios para que la gente pueda venir pueda pasárselo bien y pueda seguir viniendo o sea no se trata de irte a hacer algo que te cueste 40 50 60 euros y puedas ir una vez en tu vida o dos o tres o aquí puedes venir porque no es no es un precio caro o sea te digo si nosotros son 15 euros que no es normal acá para la sensación que es todo el 3000 yo lo comparo muchas veces con derecho más de uno lo ha hecho en el caso con dar una vuelta en el jarama o en un circuito con un ferrari 150 euros coges el ferrari tienes el tío al lado yo cojo el ferrari tú estás hablando no puedes pisar más no sé qué tienes dos vueltas has pagado a 150 no has pasado de 120 kilómetros por hora qué sentido nada vente aquí cógete el ferrari sólo tendréis gastar 25 euros si quieres una hora obtienes si eres socio te coges el ferrari vas a sentir muchísimo más te vas a ser encantado vas a ver que te vas a cansar de dar esto no es un juego aquí tú sabes cansado la gente suda más a la ciudad de sumar y ya cuando tienes en competición sudas más todavía porque ya tienes el este que y estás sudando sudando bueno pues ya para terminar la entrevista ya nos hemos pillado un poquito los dedos con el tiempo de la entrevista han empezado a entrar clientes así que haremos algunas fotos de los clientes en el centro de simulación y vamos a pedirle a jorge si nos quiere comentar en dónde está situado este centro de simulación y si quiere decir alguna cosa a todos los que nos van a ver después en el canal nada más que os esperamos aquí estamos en las rojas en la calle bruselas 20 en el polígono europolis en madrid y nada nos esperamos a todos estamos encantados de atenderos y que vengáis a pasar un buen rato con nosotros nos va a gustar seguro muchas gracias por la entrevista espero que nos veamos aunque sea de modo virtual uno desde santander otro desde madrid y quién sabe la próxima vez que vengamos a madrid evidentemente pasaremos por aquí ahora te toca volver a ti gracias chicos por escuchar estas palabras esta entrevista y ahora os dejamos con unas imágenes del centro de simulación hasta luego y 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